Tuiteaste que había una mala noticia para el equipo. Sí, en realidad porque nos preguntaron un montón, Che, ¿qué va a pasar en la sentencia? ¿Cuándo es? ¿Y no sé qué? Y bueno, por las dudas nos vemos como en una situación medio complicada. Porque bueno, realmente todo lo que pasó después como que terminó afectando hoy a lo artístico, que es en realidad el propósito por el que estamos ahí, más allá de todo lo que pasa alrededor, es bailar y presentar una coreografía y bueno, no estaríamos teniendo ahora los derechos para poder representarlo en el duelo, así que en caso de quedar estamos complicados. Pero bueno, por las dudas avisé que es algo ajeno a nosotros, que ya nos excede, que tampoco nos sentimos muy responsables porque nosotros no sabíamos que iba a pasar todo lo que terminó pasando y es lógico también que no estén conformes y que no... además tuvo una viralización impensada y bueno, y es lógico lo que pasa que bueno, ahora estamos viendo cómo lo resolvemos y podemos, no sé, pedir que aunque sea nos dejen usar un tema o no sé, buscarle la vuelta porque en caso de tener que ir al duelo estamos muy complicados, así que por las dudas agarré y tu y ti, que estén atentos, estamos medio... No sé, el teléfono. Y es que no, de verdad, nos encontramos como medio sin saber qué hacer, me da hasta vergüenza porque uno, viste, no vas como pensando que puedes invocar en todo lo que pasó, así que bueno, así están. Se comunicaron y les especificaron que era por esto, por todo lo que ocurrió después, los comentarios de Moria y demás. Igualmente no quiero hacer eco de todo lo que nosotros hablamos porque es una conversación que tuvimos nosotros y no es para andar transmitiéndola al aire ni nada. Sí, lo que dije, estamos muy complicados por los derechos, es lógico que estén molestos, es lógico que no estén de acuerdo con todo lo que sucedió y lo entendemos, lo que pasa es que ahora quienes en realidad se joden, perdón por la palabra, somos nosotros, entonces tenemos que ir a buscar la vuelta y la verdad que nuestra intención, más allá de que guste o no, siempre dijimos, eran las formas en las que se decían las cosas, no estuvo para nada bueno. Y entonces podía gustar o no, pero siempre nosotros lo hicimos como por derecha y con la mejor intención y por eso habíamos contactado a la gente de ellos. Es imposible hacerlo en conjunto porque ellos, imagínate que necesitan la aprobación y todas las cosas con un mes o 15 días como máximo de anticipación y ahí hay ideas, la verdad que con los tiempos que corren, los vestuarios, las pantallas, todo, te lo terminan en el día. De hecho el único ensayo general con técnica que nosotros pudimos tener fue una hora antes del vivo, porque bailamos primeros y porque, bueno, lógico, quienes tienen una semana de tiempo, tienen todos otro tiempo armado. Al ir primero, la verdad es que los tiempos se acortan muchísimo, es mucha la diferencia, que no nos quejamos, para nosotros es un honor abrir los ritmos y está buenísimo, pero en este tipo de ritmos se complica todo, los tiempos para todo y no llegábamos a presentarles el vestuario, las pantallas, todo antes para que ellos laburen con nosotros en conjunto y les sumen cosas de ellos y demás. Entonces les contamos la idea, les contamos la propuesta, nos desearon la mejor de las suertes y que estaba todo bien, pero bueno, no podíamos laburarlo en conjunto, pero sí, nosotros habíamos obviamente, nada, acudido a ellos para hacerlo con el mayor respeto posible. Después todo lo que sucedió nos excede y sí, tomó una viralización que lógicamente, que como empresa no les copa y no tiene nada, nada que ver con el espíritu y la imagen que tiene Disney, así que nada. ¿Locaron con la producción a ver cómo lo van a resolver? No, no hablé con la producción, voy a hablar hoy seguramente, no sé. ¿Con Ripoll después del cruce que hubo hablaste? No, no me interesa tampoco. La verdad es que no me interesa hablar ni más nada. No digo por cámara, digo fuera de cámara, hubo una charla. No, para nada, para nada. Yo sigo diciendo... Siempre tenía la mejor con ustedes. Sigo diciendo lo mismo que dije. Me sorprendió la otra vez cuando después del Croma se sentó a dar un móvil y habló mal de Fede. No me sorprendió ahora esto porque ya había pasado lo del Croma. La verdad es que si mandás un mensaje de un programa espectáculo es porque querés como trasladar algo a las cámaras o una discusión o generar algo frente a cámara que no me interesa. Lo que sí... Era mentira lo que dijo. Lo que sí, no es verdad que yo me encapriché con algo en el momento ni que improvisé o no somos ningunos improvisados. Nos puede gustar o no lo que hacemos. Pero si hay algo que no somos es improvisados. Estaba todo prepactado, hablado, chequeado con producción. Estaba armado, estaba puesto en música. Fue un efecto que él no quiso poner ese día y nos dio como cuatro motivos diferentes y que para mí terminó ahí. Digo, él como directo no lo quiso poner. Producción pidió que lo pongan porque ya estaba todo armado. Él no lo quiso poner igual. Y bueno, y ahí el que aprieta el botón es él. Entonces a nosotros no nos quedaba como más para pelear que para pelear en el sentido de defender lo que habíamos armado y de hacer la puesta tal vez como queríamos. Porque acá en este ritmo como que cada pareja propone como quiere su puesta. Entonces no nos quedó otra que aceptarlo. Y también era un detalle. No era tampoco fundamental en la corea, pero todos los detalles hacen a un todo. Nosotros pensamos hasta las transiciones y demás. Después él tomó la decisión de no hacerlo y bueno, tuvimos que adaptarnos a eso. Y para mí había sido algo que murió ahí. ¿Entendés? Que ya está, quedó ahí. Jamás lo hubiese trasladado ni al programa de Ángel ni a Showmatch ni a nada. Y tampoco me interesa hacerlo. Menos después de la noche que tuvimos. Y mucho menos yo tengo el poder de mandar a ningún productor a que hable con él. Si la producción decidió ir a hablarle es porque estaban presentes en ese momento, porque vieron y escucharon todo, porque estaban al tanto de todo y porque decidieron como productores artísticos querer hacer algo para hacer crecer a la coreografía y a los productos que se muestran en el programa. Todo es con el fin de que se vea mejor el show. O sea, a mí no me pagan más por hacerlo, ¿entendés? Era para que se vea mejor, punto. No se quiso, no se pudo, ya está. Para mí murió ahí. Es como, no me interesa generar algo delante de cámara y te repito, menos después de la noche, de la otra vez. Como no me podés hablar nada. ¿Evaluaron con Fede en algún momento en renunciar? No, voy a seguir. Queda muy poco y la verdad es que nosotros también. Esto no me va a hacer sacarme de mi eje y de lo que yo realmente amo hacer. A mí me encanta bailar. Y entiendo que es un show, es un programa y suceden cosas anexas. Pero, como dije, para mí, bajo el título de show, reality, no está todo permitido, está todo avalado. No es que cualquiera puede decir cualquier cosa. Para mí, ¿eh? Entonces, la verdad es que decido, bueno, a partir de ahora me voy a enfocarme y vamos a enfocarnos en ir a hacer lo que sabemos hacer, que es bailar. Y no, siempre fui, o sea, la verdad que nada para contestar. Nunca tuve drama en hablar de nada, de todo lo que me han preguntado. No quiero más. No me dan más ganas de, la verdad que de... Bueno, no me victimizo, ¿eh? Soy honesta, no tengo más ganas de hablar más nada. Como, voy a ir, voy a bailar, voy a cumplir con lo que me toca, voy a representar el sueño que siempre charlamos con ellos y sabemos que les genera mucha ilusión cada vez que nos toca bailar. Entonces, vamos a ir por ahí y, bueno, la verdad es que no sé, no tengo más ganas. Lo último, ¿tu familia no va a ir más a apoyar? No, tampoco. Gracias. No, no, ustedes. Un beso grande.